...Jaén es la principal zona productora de cerezas de Andalucía. Las variedades más tempranas ya han comenzado a llegar a los mercados. Por eso la Diputación Quienense ha iniciado por tercer año consecutivo... ...esta campaña que están viendo promocional de esta fruta... ...que incluye degustaciones en una veintena de pueblos de la provincia. La cosecha en esta ocasión se ha reducido con respecto a la de años pasados... ...a causa del frío y de la falta de lluvia. Unas 550 toneladas en lugar de las 700 que se recogieron la pasada campaña. Los productores no obstantes tantas dichechos... ...con lo cual el actual precio del producto ya que de momento... ...se sitúa en origen en algo más de dos euros por kilo. Ha me animado mucho por los fríos, los aires... ...como ha dicho también la compañera y no llover... ...pues también está un poco más menuda... ...porque el agua del cielo le hace mucho a la fruta... ...y está un poco más menuda. Somos la primera provincia de Andalucía en producir cerezas... ...y la tercera provincia de España. Hablamos de un producto de calidad, un producto importante... ...desde el punto de vista de la salud... ...que es ligado a una tierra como la nuestra... ...sin duda hablar de Jaén es hablar de salud... ...desde el punto de vista de la alimentación.